La primera edición de los premios Mujer Comprometida se celebró en el Palacio Arzobispal de Valencia coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. Durante la entrega, presidida por el Cardenal Cañizares, el purpurado quiso recordar como ejemplo en este día tan señalado para la mujer, el testimonio de compromiso de las cuatro religiosas recientemente asesinadas en Yemen. Comprometidas, sencillamente, con Jesucristo que se identifica con los pobres y han dado el testimonio de él, han muerto por él. Realmente, para vosotras mujeres, os felicito, no solamente por este día, sino felicito también que haya mujeres como estas tres que en Yemen han dado un testimonio tan espléndido, testimonio de martirio. Y realmente me sale rezar con ellas, pero no rezar por ellas, sino por ellas, dar gracias y gloria a Dios por este regalo que nos ha concedido. Las premiadas fueron Pilar Roig Picasso, catedrática responsable del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad Politécnica de Valencia, que no pudo asistir a recoger el premio por motivos personales. Mar Sánchez Marchori, directora del Instituto Valenciano de Pedagogía Creativa. Y Presen Rodríguez, diseñadora cordobesa que ha desarrollado su labor personal y profesional en Valencia y es cofundadora de la Pasarela del Carmen. Tras la entrega de los premios, el cardenal Antonio Cañizares aseguró su compromiso con las mujeres y su importante papel en la Iglesia. Mi felicitación a todas y también mi compromiso dentro de la Iglesia, que os sintáis plenamente dentro de la Iglesia y que reivindiquéis también lo que veáis que debéis reivindicar dentro de la Iglesia para que no nos ponemos en plazo feminista, sino para que realmente la Iglesia sea Iglesia. La Iglesia sin la mujer no sería lo que es, ni podría serlo. Y por eso vosotras tenéis no solamente un puesto, sino que tenéis lo que en la Iglesia es fundamental, que es el amor. Y vosotras representáis realmente el amor. La entrega tuvo lugar en el Salón Gótico y contó con la presencia de mujeres valencianas representantes del ámbito cultural, social y empresarial. A mí me gustaría ser capaz de comprometerme desde la misericordia en ayudar en la creación de empleo, en ayudar en trabajar lo más dignamente posible, en ayudar a seguir el ejemplo de la gente que está aquí. No son casualidades, son regalos. Entonces hoy es el Día de la Mujer Comprometida, comprometida dentro del Año de la Misericordia, como decía. Yo creo que nos siesta a todos, a hombres y mujeres, a ver bien en qué nos comprometemos y bueno, en lo que nos comprometamos, tener a veces la suerte como hoy este regalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!